Hola fanático de los felinos, no vas a creer lo que dijo nuestro entrenador luego del partido contra Pachuca, pero antes de revelarlo si no estás suscrito, suscríbete ya al canal para no perderte ninguna noticia de primera mano de nuestros tigres. Después del partido, el director técnico serbio dio sus impresiones a la prensa donde puntualizó que la victoria llegó en un momento crucial del torneo. Una victoria importante en el momento que llega es crucial en cuanto al momento de la temporada que nos encontramos, volver a saborear la victoria junto a la afición que nos ayudó mucho con su apoyo. Se merece mucho mérito el equipo y jugadores que contra un rival en el momento que estábamos fue el rival más difícil que te puedes encontrar, puntualizó. Igualmente, el serbio destacó el gran empuje que han tenido sus jugadores que vinieron de la banca. Volvemos a tener ese empuje de la gente que viene del banquillo, que siempre ha sido, sobre todo al principio de la temporada, ha sido muy decisivo, señaló Pauno. Habla Nación. ¿Cree que nuestros tigres ahora irán definitivamente en busca de otro título? Deja tu comentario y arriba tigres.